Vale, ¿alguno ha visto el postre de Poreos y Seba? ¿Alguien ha visto el postre de Poreos y Seba? ¿Alguien ha visto el postre de Poreos y Seba? Ya me dibujo Vale, ¿y qué es lo que se puede hacer? No se puede tocar el suelo y muy bien Empezamos desde esta línea Va a ser una carrera por equipo Tenemos que cooperar todo Y no podemos tocar el suelo La dinámica es la siguiente Estamos 5 Vete, 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 vete Vete, vete, vete Cuando nos quedamos mucho Lo apretadito porque no podemos tocar el suelo Vale Reyes, pon esa colchoneta, vamos por ahí, vamos a dos saltos Avanzamos los 5 a esa colchoneta Podemos, podremos, tienes que saber que queráis Cogemos, pasamos, ¿vale? Y así rápidamente Que vaya y volvemos Vale No se puede tocar el suelo No se puede tocar el suelo En el componente que toca el suelo Todo el equipo se sabe de uno ¿Vale? Venga, equipo de 5 A ver si tanto ¿Vale? Muy bueno Muy bien ¿Que nos pasa? No se si Vale, equipo de 5 Este equipo tiene 4 ¿Vale? Y vale, está tomando el suelo La primera regla es que no se puede tomar el suelo ¿Vale? Yo doy la salida ¿Preparado? ¿Listo? Yo ¿Vale? No se puede tomar el suelo Lo sacaba el suelo Lo sacaba el suelo Lo sacaba el suelo Asi jugou, jejou ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 Este es el aburado, tuvo una técnica. Y que están 4 en 0, a 5 en el grupo. Pónganse de aquí, tomámoslo. ¡Venga! ¡A ver! ¡No la alejeis mucho! ¡Venga, más detalles ya no hay! ¡Venga, asal��! ¡Venga, asal! ¡Acto, 권, 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 권! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ale! Ahora, otra lección de mano. ¿Vale? 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 ¿Para cargar la gente? ¿Cuánto? ¿Aquí? ¿Seis? ¡Ahora son seis! ¿Todo hay que ir? ¿Vale? ¿Primero que llegue a ir? ¿Sí? ¿No? ¿Todo el mundo? 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 ¿Vale? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vale! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien! ¡Vale, llegame, llegame, llegame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vengan! ¡Hay que ir a pisar! ¡Hay que ir a pisar! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ahora, igual, pero de vuelta y ahora hay una nueva. Por eso, por el saludo de la equipe. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fique un segundo! ¡Que falta un par de días! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Los mismos equipos! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Nos ha quedado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es el próximo competencia! ¡Vale! ¡Ahora! El equipo de Ibarra aquí, lo quiero ver aquí. El equipo de Ibarra aquí. El equipo de Ibarra aquí. El equipo de Ibarra aquí también. El equipo de Ibarra donde está, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el equipo de Ibarra aquí, ¿verdad? Vale, recogemos la chenilla. ¿Recogemos la chenilla? ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale! 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 No se puede tocar el suelo, estas conchonetas pesan más, ¿eh? En este sitio, ¿preparado? Vale, preparados, listos, ¡ya! ¡Vamos, braza! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Apá! ¡Apá! Aquí es la primera. Es acá, acá no va. ¡Apá! Fala. ¡Apá! Para. ¡Ay! ¡Alto, chicos! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡Sin punto! ¡Dos! ¡Más montado! ¡Vamos! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Más dentro! ¡Vale! ¡Mira! 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 ¡iete! ¡Sin punto! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! Un momento... Un momento... Se va... Si cogen las bases se rompen y se caen... ¡Eh! ¡Eh! ¡No se rompen las bases! ¡Vamos! Se rompen y se caen... No se olvide de comer de la barça. Ahora te levanta. ¡Reparado! ¡Ale, ahora! ¡Incuentra! ¡Tres, entro! ¡Está que se, está que se! ¡Reparado! Yo creo que deben de ir... ¡Ale, Guille...! ¡O Olga, ahora! ¡Mira! ¡Ale, Guili e Antonio! Vale, la... ¿Ale, qué pesa? Acerca del 100 kilo, va, eh. ¡Desparados! ¡No tengo hasta que Devarte, cuando salgan! ¡Dios! ¡AAAAAAA! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Se va dos minutos y acabamos. O sea que si van para allá y eso... Se va dos minutos y acabamos. Se va dos minutos y acabamos. Se va dos minutos y acabamos. Se va dos minutos y acabamos.